le llamaban el papá de la radio moderna fue el principal empresario dominicano en colocar aparatos modernos tanto en transmisores como en la cabina a la radio dominicana la infancia mía fue una infancia buena pienso cosas que debería describir mi música yo la tengo en disco duro yo no voy a decir que soy un sal yo no voy a decir que soy un santo eso no era lo que él y yo habíamos conversado durante ahora muy vertical su legado sigue manual para entenderme aquí está la historia del empresario radio difusor donde o veras con mucho placer les invitamos a iniciar un pequeño recorrido por lo que es hoy la 91 fm nuestro gran orgullo es que diez años después podemos hablarles de la emisora con mayor avance tecnológico en la república dominicana la primera estación de todo el caribe vía satélite y la primera estación digital de hispanoamérica con la mayor cobertura real de todo el territorio de la república dominicana y la más alta calidad de sonido bienvenidos fue un gran empresario radial consultor productor locutor de programas y comerciales nació el primero de agosto del año mil novecientos cincuenta en la ciudad de santo domingo república dominicana inició su carrera profesional para mil novecientos sesenta y nueve en radio unión santo domingo allí se desempeñaba como locutor y productor de programas en estos mismos puestos realiza trabajos en radio h y n para mil novecientos setenta y ocho también laboró para radio radio en mil novecientos setenta y en radio clarín donde crea y produce el programa clarín internacional transmitido por la frecuencia locales y internacionales de la estación por allá por el mil novecientos setenta y cuatro al mil novecientos setenta y cinco la radio digital se desarrolló tanto para m como para fm entonces como le dije la radio de am digital se escucha como una fm de la que usted está escuchando analógica y la radio de fm digital se escucha como un cd que usted ponga en su entonces la república dominicana de los pocos países con transmisores digitales raíces fue el primero y se hizo el treinta y uno de octubre lo hicimos el treinta y uno de octubre de dos mil ocho como les mencioné entonces la radio no se va a morir es el contenido lo que va a hacer la diferencia entre si tienes éxito o si no tienes dentro de un programa de radio el futuro es adecuarse a que al momento teo verás fue el primer maestro de ceremonia del teatro nacional en mil novecientos setenta y cuatro para la presentación del capítulo jóvenes sobresalientes de la república dominicana de la organización jaises setenta y dos igual función desempeña en el concurso de belleza mis ambar del mundo para mil novecientos setenta y siete y mil novecientos setenta y ocho desde mil novecientos setenta y tres ha sido consultor y realizador de campañas publicitarias radio y tv para cinema internacional en la corvo avis rengar universal pintores colombia fiel striden telegable nacional paramount pintores y el ministerio de obras públicas y comunicaciones de la república dominicana entre otras organizaciones además fue ejecutivo de documentales turísticos del ministerio de turismo de la república dominicana estamos en la preparación del programa matutino del miércoles dieciséis de mayo de dos mil dieciocho todo esto es la noventa y uno lo sigo buscando por aquí y aquí está la parte de transmisión el señor veras fue director del servicio internacional de ondas cortas de radio televisión dominicana fue asesor de programación de la voz de las fuerzas armadas de la república dominicana director de radio universal AM y FM programador de HILX FM director de radio central AM y FM director de radio éxitos para 1982 al 84 y fue asesor de programación en HIOFM ambas en la ciudad de santiago de los caballeros desde 1982 fue editor de la revista tv cable guía con la programación de la tv local e internacional vía satélite y cable y el boletín de clásicos radio con las actividades y programación de los conciertos a difundirse de manera mensual a las personas en agonía y en enfermedad hay que despedirlas y darles permiso para que se vayan yo quisiera como dejar todo resuelto en mi vida no dejarles problemas a la familia de índole económico llenar como el cometido tratar de ver hasta donde yo sea útil para quien si yo pudiese decidir me gustaría como que no me diera cuenta como que fuera durmiendo al momento de su fallecimiento teo era presidente de teo veras srl empresa dedicada a la operación de estudios de grabación a multicanales totalmente digitales producción de comerciales para radio y tv consultoría de medios y al diseño de estrategias estructura y programación de estaciones radiodifusoras representó a la empresa productora de jingles para radio y tv tm century de texas estados unidos teo veras tenía el carnet de locución número 1225 desde 1973 estuvo al servicio de la defensa civil de la república dominicana y fue miembro de radio club dominicano y la unión dominicana de radio aficionados si yo pudiese decidir me gustaría como que no me diera cuenta como que fuera durmiendo si yo pudiese decidir me gustaría como que no me diera cuenta como que fuera durmiendo suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.